vamos a ver ahora tres etiquetas que están relacionadas al código la primera es Code, donde nosotros podemos incluir, digamos, entre Code, etiqueta y etiqueta y nos va a dar diferente formato y eso va a funcionar tanto en HTML como en Botstrap después vamos a tener la etiqueta KDB y en esta nosotros podemos pues remarcar lo que son las teclas no solamente digamos el conjunto de teclas como Control más C sino Space, Escape, lo que usted quiera poner aquí lo va a poner en un formato especial para diferenciarlo del resto del código y por último vamos a ver la etiqueta Pre, donde nosotros podemos pues agrupar un pedazo de código que generalmente se llama Snippet pero cualquier cosa que nosotros pongamos entre Pre y Pre, pues lo va a diferenciar lo va a diferenciar del texto normal pues para remarcar que es un pedazo de código así que si nos vamos a nuestro editor de código vamos a abrir lo que es el archivo base el 000 y vamos a guardarlo como 306 y vamos a escribir aquí pues parte de lo que sería H1 nuestras etiquetas vamos a poner etiquetas para el manejo del código cerramos y vamos a escribir perdón la P podemos seleccionar una etiqueta un elemento HTML desde JavaScript con dos puntos diagonal y aquí ponemos entonces code y nuestro pedazo de código document document punto get element id punto coma y lo cerramos y vamos a ponerle una un br y después escribimos por ejemplo seleccione el código con y escribimos este el conjunto de tecas control más c y peguelo con igual k control más v cerramos nuestro párrafo y opcionalmente vamos a darle otro br analice el siguiente código y escribimos el pre cerramos y aquí lo abrimos guardamos y voy a apagar lo que es un código que ya está predefinido y listo ya tenemos ahí nuestras tres etiquetas lo que es code lo que es el kdb y lo que es el pre así que vamos a visualizarlo en algún navegador y listo entonces ahí vamos a tener lo que es el code lo que es kdb y lo que es el pre para poder diferenciar perfectamente de lo que estamos hablando en este caso pues de lo que es nuestro nuestro código lo que es nuestro snippet que es nuestro pequeño pedacito de este de código y lo que son nuestras teclas si nosotros pues quitamos lo que es la librería lo salvamos y lo volvemos ejecutar pues el cambio es significativo aunque bueno de todos modos están remarcados lo que son las teclas el código y el snippet en este caso pues es mucho más claro digamos en lo que es Bostrap es mucho más claro si nosotros refrescamos esto pues es mucho más claro lo que es en Bostrap que en lo que es el html así que aquí estamos manejando las tres etiquetas para el manejo del código en lo que es html y Bostrap